Precisamente en Nueva York también se está llevando a cabo estas votaciones y vamos a hacer contacto con nuestra periodista de la Voz de América, Celia Mendoza. Hicimos contacto más temprano, Celia, cuéntanos la actualización de este proceso de los venezolanos allí en Nueva York. Muchísimas gracias, Ana. Así es, en este lugar donde me encuentro sabemos que por lo menos 450 personas votaron en las primeras tres horas. Esto es una significativa presencia por parte de los ciudadanos venezolanos, de acuerdo a los organizadores del Movimiento Libertador a cargo de esta logística del día de hoy. Hay 12 puntos de votación, no han registrado ningún tipo de inconveniente, pero hay algo clave e importante y es que la policía está asegurándose de que no existan disturbios alrededor de estos puntos de votación y que las personas puedan entrar y salir rápidamente. Celia, también tenemos noticias de los otros puntos soberanos, como le han llamado a estos puntos de votación, sigue la manifestación de los venezolanos, siguen atribuyendo allí a votar y a manifestar su voluntad. Así es, estamos hablando de por lo menos 2.000 personas en la primera parte de la mañana y esto seguirá hasta las 5 y media de la tarde, cuando este grupo le permitirá a los venezolanos tener un acta con los documentos y todos los votos tabulados que serán enviados a Caracas. Pero lo importante para este grupo que está dándole la logística es que también hay monitores que están presentes en los puntos de votación, veedores independientes que están verificando que se lleva el proceso de manera adecuada, que no existen ningún tipo de manipulación, que aquellos que están en contra y a favor puedan acudir a la prueba. Y esto es algo que ellos van a garantizar durante esta jornada, que cierre a las 5 y media de la tarde, hora de la tarde. Y después de esto, lo importante para estas personas es que si ya están en fila, se les va a permitir que tengan acceso a los puntos de votación, no importa que pase la hora de las 5 y media de la tarde. A las 8 y media de la noche, desde Times Square, se estarán leyendo los documentos y todos los datos de esta jornada serán publicados para que así las personas tengan algo de transparencia. De hecho, los miembros coordinadores aseguran que la abrumadora presencia de venezolanos en Caracas, en el resto de los estados en Venezuela y en el resto del mundo, han llevado a que el mismo presidente Nicolás Maduro reconozca este día, asegurando que pide que se lleve la jornada en paz. Y al mismo tiempo, los coordinadores están pidiendo lo mismo desde el Movimiento Libertador y la Mesa de Unidad, que en Venezuela en especial se lleve en paz esta jornada y no existe ningún tipo de acción paramilitar o de algún grupo al margen de la ley para evitar que las personas puedan acceder a los puntos de votación. Bien, Celia, muchísimas gracias por este interesante reporte desde Nueva York en relación a esta votación que realiza el pueblo venezolano en este domingo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana.